Ok, ya estamos de regreso, seguro que sí, ojalá que se la estén pasando bien esta noche Vamos a darle un fuerte aplauso a la quinceañera ya que esta noche Ella es la culpable de que estemos por acá Continuamos con esto que dice ¡Combia! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy, los vileros! ¡Ey! 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 ¡Sabor! 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 ¡Fumbia, mami! ¡Fumbia, mami! ¡Sopen las cuerdas! ¡Sopen las cuerdas! La cumbia de los mirnos, seguro que sí. ¡Fumbia, cumbia! Seguro que sí. ¡Qué bueno que todavía está el ambiente por acá!